Música Bueno, lo que vamos a ver ahora es una entrevista con David Jiménez de el bello estado de pura vida Costa Rica Lo increíble es que no hay muchos boxeadores de Costa Rica hay muchos doctores, científicos pero el boxeo no es un deporte muy reconocido en Costa Rica De 15 y 1, con 11 knockouts déjenme introducir a ti a David Jiménez David Jiménez Buenas tardes, para mi es un honor estar nuevamente acá en una cartelera de Golden Boy me he sentido muy bien, vengo bien preparado de Las Vegas, Nevada no me han dado el trato que me merezco soy campeón mundial gol de la Asociación Mundial de Boceo tengo mi récord, tengo mi experiencia como boxeador olímpico pero como siempre vengo a dar grande la batalla este muchacho que está acá está haciendo su show yo vengo a forjar el futuro de toda mi familia y créanme que la noche será nuestra mañana y vamos a luchar incansablemente por el éxito por el triunfo y que viva Costa Rica, pura vida Bueno pues, tenía que salir siempre un representante que naciera con las cualidades y las virtudes para desarrollarse como boxeador y acá estoy, he estado en grandes escenarios ya le hemos dado una sorpresa a Oscar de la Hoya contra Ricardo el Niño Sandoval y en esta ocasión estamos completamente seguros de que no va a ser la excepción hemos venido haciendo un buen trabajo y que suenen los truenos ahora, este sábado 20 de abril David, ¿y cuál era el boxeador que a ti te gustaba al principio? cuando estabas creciendo me inspiré y siempre crecí enfocado en Oscar de la Hoya que ha sido un gran representante, un gran boxeador a nivel mundial y para mí ha servido de mucha inspiración y ahora hoy estar compartiendo las veladas de él es muy importante ¿y eso de tu familia? ¿qué ellos pensaban cuando tú entraste al mundo del boxeador? porque sabes que la familia de uno siempre quiere ah, no, estudia, sea un médico o algo así ¿cuál era la opinión? bueno, pues la familia siempre me ha apoyado en cualquier campo de la vida que me toque emprender siempre me ha apoyado en cuanto a hacer representar a Costa Rica de la mejor manera y estamos listos, de verdad que nada más que suena la campana el sábado David, mira, cuando tú estabas en el podio tú estabas hablando de que ellos no te estaban dando el trato que usted merecía ¿a qué era que tú te referías cuando estabas hablando de eso? soy campeón mundial gol de la Asociación Mundial de Boxeo soy el número uno del Consejo Mundial de Boxeo no me invitaron al entrenamiento abierto pero al final eso para mí es relajación me quitan menos tiempo de entrenamiento puedo dedicarme de lleno a cuidarme peso a cuidar mis entrenamientos y acá estamos creo que al final el show se va a ver el sábado y es ahí donde el ring tiene la última palabra bueno, tú tienes dos cañones que le va a demostrar al mundo quién es David Jiménez y le va a demostrar al mundo que tú te mereces bueno, aparte de los cañones tenemos muy buen boxeo tenemos muy buena disciplina y creo que eso nos va a llevar al éxito hermano, yo espero que tú tengas la mano arriba después de la pelea y felicidad, gracias Nueva York no, muchas gracias y aquí estamos todos pendientes y atentos viva Costa Rica y nos vemos el sábado gracias 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 across the ring will be a young man that everyone at Golden Boy Promotions is super excited about and will be making his first run at a world title shot leading off the broadcast from my neck of the woods in Los Angeles ladies and gentlemen with a record of 13-0 and nine knockouts John Scrappy Ramirez New York what's up hey, make some noise man, it's a little too dead up in here you know what I'm saying it's a big card it's a big card pay for you you know and it has the potential to be the biggest card of the year you know a lot of people are not counting us in you know talking shit about us it's cool it motivate us it's time for us to give him a show you know Oscar's doing a tremendous job promoting putting good fights together and we got to do our part with that being said I do want to say this though quote on quote they say I'm lucky well Darius you took my fucking word bro that's when opportunity needs preparation you know I've been boxing for seven years my main mission was to become a world champion I didn't care about the I had to do it and I did it but now I'm here you know I've been consistent and persistent chasing the dream I sacrificed a lot you know I haven't cut corners I've been disciplined you know and this is the life that I chose you know this man right here he got he got he got what it takes I know he's he's ready to put it all on the line but guess what that shit turns me on I want that to be good but you gotta be people like him you know so I'm prepared mentally physically ready for whatever listen I'm also happy to be part of this big card right but I'm not here to be part of this shit I'm here to take over the show so my people welcome to the motherfucking Scrap show I'm here to be on the interview of David Jiménez eh yo Scrapy Ramirez is a good boxer he speaks a lot but that can be expected from a boxer who has a lot of confidence and thinks that the world is going on on him if I was going to I was going to my money is going to where David Jiménez and I hope he gives you a surprise to Scrapy Ramirez I just went over here to tell you that I want to subscribe to the 5Squinas channel wow perfect